Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica ¿Qué cojones es esto? ¿Pero qué demonios? En fin, chavales Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Últimamente, no sé qué pasa pero solo me toca jugar contra rusos y contra, no sé qué idioma es este la verdad Pero de aquí de Europa no son, por el pin, vaya No sé dónde serán, eh, eh, eh Esa conexión que yo la vea, porque últimamente hablan los servidores un poco extraños, eh Mira, mira, mira arriba a la derecha, no Dame la conexión, dame la conexión que es mía, gracias Vale, están aquí arriba, tenemos en este caso a Sofía porque la hemos cogido sin querer ¡Ah! Y la Frosty, la Frosty, la Frosty, tú Como la entalla y la chufo Mucho que tengo aquí arriba Vale, tenemos aquí una trampillita No más ahí, vamos a ir para arriba directamente, vamos a pasar de ella Vamos a hacerla de manera directa porque no tienen mira, ¿vale? Al no tener mira pues podemos hacerlo algo mejor Cuidado, amigo, la vayas a matar Vale, es que tengo puñadura Ah, vale, la angular Vale, pues vamos droneando un poquito Vale, ha salido un tío por abajo Esa era la Frosty Nada, nos va a salir una Frosty agresiva Ah, que es una premade de... Son dos premades, tú Vale, nice Vale, tiene que haber uno detrás de ese escudo En serio, voy a tener que ir para ella, en serio Ah, le han revivido, vale, vale Le he quitado bastante vida al Jacket, ¿vale? Vale, lo parió Vale, si no hay que dar más vida por quitarme esto que hay que tenerlo Vale, tenemos aquí el Slash, perfecto Mijo, ¿dónde están? Vale, buena Oh, y las palas, tú Nice ¡Ding! El Jager, tú Qué buena Ha sido Jager, ¿no? Que intentaba hacernos la... La 3-14 Sí Grande ese Jager, grande Grande Mira que estaba mal puesta la Claymore, eh Que ha sido así en el momento para que no me saliera y tal Pero se la ha comido, pero bien comía Madre mía Que hoy ha venido con hambre ese Jager Estaba esperando que se quedara sin balas el Doc, tú Para enchufarle Y en efecto Se ha quedado sin balas Y justo me lo he cargado Y con las últimas balas Porque no tenía más Digo, no me... Nice, nice, nice Grande Lo que no sé es que Kidi me está hablando de estos muchachos de fondo, la verdad Hey, guys Where are you from? Guys Where are you from? Iran Iran Ah, ok Iran, ok De Iran Where are you from? Spain Oh, hola, amigo Hola, amigo Que no es de España Pero No, no, es de España Es de España Sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Yo como manzanas Claro, me lo hice en español Y el contrato en inglés Era un golo, eh Vale Nice to meet you, guy El tío es de... Es de Iran, ¿vale? O sea, es... Coño, pues... Buena gente Es así chaleíno, tú No sé Está bastante guay Pero bueno, si se le cae la conexión Uy Digo, si se le cae la conexión Eh... Podemos intuir... Qué buena esa puntería, caramelo Podemos intuir por qué puede haber sido No digo nada, verdad Uy, pero es que se la jugó que te cagas Se la jugó que te cagas, tú Entrando por ahí Sabiendo que en la ronda anterior Había una trampa de frost ¿Dónde están? Al mismo sitio ¡A tope! Amigo, si me cubres, te ayudo Vale ¿No has roto? No Hola Yo ya he caído Me he tirado solo porque si viene alguien detrás ¿Vale? Perfecto Vamos a abrir el extra de atrás Ah, no podemos Lo han cerrado Esto es la trasera No tenemos que descuidar nunca la trasera ¿Vale? Pues muy bien que vayamos atacando y tal Nunca descuidar la trasera Porque no sabemos si los romers han muerto En principio deberían estar Vale Todos dentro Vale Oh, fuck Esa vez estaba fuera, tío Vaya dropeo ¿Veis? A eso me refiero A eso me refiero A eso me refiero Yo lo escuchaba al tío como si estuviera fuera ¿Por qué? Porque estaba entrando Bueno, estaban los dos dentro Y han ido muriendo muy poco a poco Entonces he dicho Digo, hostia Entonces se han pasado por la puerta y los han matado Pero os habéis dado cuenta Que ni uno da info O sea, ni uno da info En plan Tío Digo, estará afuera Digo, me voy a poner al cubierto ¿Vale? Porque encima creo que no teníamos ni el seda Así que era Vamos a ir con el mismo Con Zofia Zofia Pero madre mía, compañero Iraníes, por favor Es que por eso os decía Yo creo que Al principio Creo que estaban hablando en árabe ¿Vale? Por eso he dicho Digo, este idioma Digo, no es ruso Pero tiene algo que me hace asociarlo a A eso, vaya A los árabes Hasta luego, amigos ¿Ves? Los mejores, compañeros Los que más se quejan El primero que muere Y el que más se queja A ver, que los paridos me tocan Por saco, hombre A tomar por culo ya Pero bueno, venga Vamos a poner una ronda de ataque Era easy Porque encima era un 4 para 1 Pero bueno Qué pasadro, tío Ahí Vale, vamos a hacer ahora en traseras En astronomía Pero nada Yo también es cierto Que he pecado mucho De agresividad Podría haber jugado Mucho más lento Hasta saber dónde estaba Pero bueno También es cierto Que he deducido O he intuido O he sospechado Que estaba Que estaba fuera La verdad Sí, son todos En el mismo sitio Son vecinos, tú Dale un buen like Se agradece Y suscríbete Al canal de Caramelo Grande Caramelo En fin Ya habéis escuchado aquí Nuestros amigos Iraníes Amigo Pero cógete El CELAX Vueles el EZ ¿Vale? Un rito de 3.000 likes No, 3.000 Lo 3.500 Va, hoy me siento generoso Espérate Que cuba a tope Siempre me gusta ir Con los compis Para que no anden solos No creo que se sientan Nunca solitos Sola, solita En mi habitación Uoh Madre, que lo malo De ir en segundo lugar Es que siempre se la lleva El segundo Tal vez hay una cosa Para que me de las infos así No es que no diga nada Disculpa cuando quieras, eh Amiga Ahí va Perfecto Claro Madre mía Aquí me habría mandado Venir arruxando Con un giritu Madre mía Vaya ¿Qué te piensas? Pero pesado Que no rompa la cámara Hostia Que cansino Si le pusiera silenciador A la pistola Pues todavía Que no hagas eso ¡Hombre! Además que tendría un Valkyrie Y no sé Si ha dicho eso siquiera Claro, amigo Si te lo he dicho antes Carones con tomate Claro ¡Claro! Si te lo he dicho No a tope, amigo No a tope Si muere Está con la refrajo Si intento Al menos Dime la info rápida Vale, buena Tira, tira, tira A tope, hermano No me lo creo Se ha empezado Se lo mejor, amigo Madre mía, bro Me te ha confundido Que te cagas el sonido Digo Está delante mía De izquierda O detrás mía En la puerta Bien Ha lavado El caramelo Claro Si te lo he dicho antes Que encima tenéis Claro Si es que no No lo Es que Muchas gracias Así Dejame un segundillo Chavales Un segundillo, ¿vale? Sí, que tenéis un sorteo De un pase de batalla Abajo de la descripción ¿Vale? Que es que Caramelo Mira justo Caramelo Se te olvida Caramelo Se te olvida Digo Que sí, sí Ya lo sé, ya lo sé No preocuparse Y decía Ay, que se me olvida Caramelo El pase de batalla De la descripción Que sea la ozon Que sí, que ya lo sé El gris ha ido Pues mira Que se vaya Mejor así 4x4 Total Para lo que estaba haciendo Que se vaya a tomar el aire A ver si luego me recuerdan algo más Yo creo que no Que de momento lo tengo todo Está el pase de batalla En la descripción ¿Vale? Bueno, no sé Si traeré la descripción No obstante Os vais a Twitter Y lo tenéis ¿Vale? Un sorteo De un pase de batalla Esto guapo Fino Felipino Bien chulo Virulo Vamos a poner este Allí Vamos a intentar Efectener los otros Como podamos Pertito Tenéis el canal secundario También abajo en la descripción ¿Vale? Si no Pues lo buscáis Es el caramelo oscuro Muy chulo Muy interesante La verdad Estamos haciendo Últimamente Una buena media De suscriptores Y visitas diarias Ahí va La cerrada la rodación Seguramente el bandit al otro Segurísimo Eso es porque no daba ni uno La verdad Esto por aquí Coraes Uh Vale, ya digo que hora es Digo ya más o menos me la intuyo porque Porque estoy escuchando, vaya Estoy escuchando para ir mi padre Y ya va siendo hora de ir a comer Así que si escucháis A comer O pum, pum, pum Ahí mi padre Venga, dale fuerte ahí la chapa Dale fuerte, cita la chapa, amigo Vale, bien, no más, imposible salir ahora No es posible Vale, por lo menos lo entiendo El gear sí que lo he entendido Que hay uno aquí, vaya Vale, tenemos un tío aquí, a la izquierda ¿Te digo la verdad? No creo que haya puesto las nomas en las tres Solamente en esas dos Tiene que haber dejado estar un puto golpe, tío Venga, voy a escuchar a todas las familias riendo, tú ¿Eso es baños? Sube a la cama, hostia, súbete Vale Buenas grandes Claro, estaba aquí Se lo dije Bueno, no sé Ah, estaba cerrado Pero yo creo que sí que le daba Grande ahí, mis iraníes Grande Claro, si te lo dije Estaba aquí Estaba diciendo Te dije No, tú estabas aquí Estaba aquí, claro Me gustaría ser lo que estaban diciendo Yo estaba aquí No estaba Vale, última ronda Todo esto Uy, astronomía Me iba a decir Aviaciones Pues, pues, pues Que hacemos Nos quedamos en punto Fuera Vamos a hacer una cosa Que elija el destino Ah, pues no Que no elija que son cinco Vamos a ir con un Romer Uno potente Vamos a ir con un Bandit Porque me han quitado a Jaeger Y me han quitado a Lesion Digo, pues con un Bandit Yo creo que estaría bastante, bastante bien Estaba mirando Digo, no va a ser que se me quite la grabación Porque ya me ha pasado Que, que bueno Que estaba grabando Y se me, se me iba la grabación Y es muy F, la verdad A lo mejor por espacio En el, en lo que sea En fin, habréis visto un pequeño cortecito Porque estaba ahí escuchando un audio y tal XD, XD Vale, vamos a reforzar todo esto Tenemos suficientes Vale, hay pasados dos Jaeger, tú y ahí son otros dos Voy a cerrar seguramente este lado Ya que veo más fácil cerrar este Que Que aquello de allí, vaya Ah, perfecto, vale, vale Pues mira, si se me cierra una ahí, perfecto Vale, vamos a asegurarnos Sí, y sí, creo ¿Qué dicen los amigos aquí ahora? Vale, estamos cuatro para cinco Porque el nuestro se fue La verdad Y para lo que estaba haciendo Mejor que se quede ahí fuera No voy a engañaros Aquí no, ¿qué hago? Vale, creo que Zacher estaba habitado No lo sé No sé, creo que no O sí, no sé Está todo reforzado, ¿verdad? Sí, todo reforzado Perfecto Uy, perdón Perdón, señor Uno más Vale, me voy a quedar por fuera, ¿vale? O me quedo dentro Depende de cómo van estos Nada, me quedo dentro Dos y dos Vale, no Pues me quedo en este lado Voy a quitar este por sí Las mosquies, ¿vale? Vale, por eso, ¿ves? ¡Grande! ¡Grande Willy Rey! Vale, todos los leyes Están en camino también ¡Ay, mira qué chulo! ¡Choco, chup! Vale, nice Vale, Ashley está pegando bastante Según veo Es que es lo que entiendo Más o menos así Los nombres creo que son Más o menos iguales Oye, pues mira Ni está más Nice Vale, defender aquí como guarrillos Vale, ha muerto Vale, dos para tres No, otra vez te digo Una cosa Eso lo ha hecho muy bien el tío Lo ha hecho muy bien Porque se ha cargado dos tíos fuera Y ha hecho la función suya De estar un minuto Con todos ellos fuera El punto está intacto Vale Eso es lo que me he peleado Con el comer ¿Ves? Bueno, y yo Ahora tenemos un tío No vamos a ir a por él Porque es tontería, ¿vale? No sé dónde está el compañero Y es tontería Arriesgarnos así por eso Así que podemos hacer Oh, mamá Qué pena No se ve que era un escudo Si hubiera sabido Que era un escudo Sí que iba, tío Para no saberlo Mi compañero es el Aguanta, amiguito Nice, grande Grande ¿Me ha dado la ayuda? Creo que sí En fin, mi gente Gracias a estos compañeros Nice to meet you Encantados Un placer Allí sin algo Coméis más manzanas Un placer Un placer Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Qué grande es tú Los iraníes Grande, grande Grande Y nos vemos en el próximo vídeo